Hola, soy el Dr. Bernardo NG, soy representante para la Zona 2 de WPA con mucho gusto de invitarte a mi presentación. Depresión metabólica, ¿es esta una nueva entidad? Voy a estar hablando sobre la relación entre el trastorno de depresión mayor y el síndrome metabólico y en especial en la variedad o el subtipo de depresión que conocemos como depresión atípica, ya que comparte desde el punto de vista clínico algunas de las características del síndrome metabólico y con esto encontrar la patofisiología detrás de las dos condiciones y cómo es que existe una relación bidireccional, lo cual nos da una oportunidad de abordar a estos pacientes con más opciones terapéuticas más allá de la psicoterapia, la psicoeducación, el medicamento antidepresivo con cualquiera de sus adyugantes o la neuromodulación. Vamos a hablar de la evidencia que respalda el uso de algunos suplementos nutricionales, la evidencia que está detrás de la prescripción de actividad física, de cambios en la alimentación y de otras medidas de los buenos hábitos de una vida saludable. Bueno, me hará mucho gusto platicar contigo si estás interesado en este tema y nos vemos en la Ciudad de México.